Y le cuento, vean qué bonita historia, Luna, una pantera que fue completamente rechazada por su madre, fue rescatada y adoptada por una mujer de 31 años llamada Victoria y por su perro Rottweiler. Ahora vean nada más, son los mejores amigos y se volvieron virales en internet por estas tiernas imágenes. Esa es Luna, así estaba de chiquitita y ahí está Rottweiler que se volvió su mejor amigo y protector. ¡Qué belleza!